vamos a sumar y a restar números decimales de acuerdo vamos a usar un truquito para restarlo bien antes de restar o sumar números decimales hay que tener muy claro las posiciones de los decimales acordaros que esto era después de la coma décimas centésimas y milésimas de acuerdo como siempre unidades decenas centenas unidades millares a acordarse de las posiciones porque porque si yo ahora voy a sumar por ejemplo 23,4 más 5,6 más 3 más 241,5 por ejemplo como coloco eso bien pues lo colocaría de la siguiente manera 23,4 la manera de colocarlo es siempre que cada cosa tiene que estar con lo mismo es decir las milésimas de un número tienen que estar con las milésimas del otro las centésimas con debajo de las centésimas del otro las décimas debajo de las décimas siempre todas las partes tienen que estar debajo de lo mismo que le corresponde del otro número pero para esto hay un truco que es muy fácil que yo lo utilizo que es simplemente mirar dónde está la coma bien en este caso cojo el número 23,4 por ejemplo 23,4 bien el siguiente 5,6 donde está la coma aquí donde esté la coma yo la pongo debajo de la coma el 5,6 lo veis este no tiene coma el que no tiene coma está con los números enteros es 3 pues aquí desde aquí hacia allá porque además 3 es unidad de verdad pues está con el 5 que unidad y 23 la unidad es el 3 todo con lo suyo que no tiene coma hacia acá ve 241,5 lo mismo aquí estaba en la coma no 241,5,5 y aquí 241 y 1 lo veis la coma nos sirve de referencia para colocarlo bien y ahora lo sumo de acuerdo un truco si queréis si os confunde donde no haya números ponemos ceros de acuerdo aquí no hay números como 0 y no hay número aquí no hay número tiene y número y puedo poner 0 vale pero eso no es obligatorio es para que resulte más difícil vale y ahora ya sumo 4 y 6 10 y 5 pues 15 normal me llevo una vale 3 5 y 3 8 9 10 11 12 y 13 me llevo una 4 y 2 6 y una 7 vale y aquí 2 y no olvido muy importante poner la coma vale no es lo mismo tener dos mil setecientos treinta y cinco euros que de doscientos setenta y tres euros y medio en absoluto la coma como yo siempre digo es mucho más importante incluso que si me he confundido al sumar en alguna cifra vale mucho más importante porque hace el número mucho más grande o mucho más porque bien esto es para sumar vamos a tener en cuenta ahora que vamos que fuésemos a restar bien para restar por ejemplo quiero restar 2,5 le voy a restar por ejemplo 2,123 como sería pues coloco el primer número 2,5 y ahora igual que antes me fijo dónde está la coma la coma que a este lado tiene su 2 y al otro lado tiene 1,2 y 3 ya está colocadito con el truco de la coma vale y si os fijáis las unidades con las unidades las décimas con las décimas y aquí este no tiene centésimas como no tiene centésimas es como si tuviese un cero y este no tiene milésimas aquí tampoco es como si tuviese un cero vale ahora en la recta si lo pongo para no confundirme vale y digo de 3 hasta 10 pues 7 vale devuelvo de 3 otra vez hasta 10 7 devuelvo de 2 hasta 5 3 y 2 2 0 sería el resultado 0,377 2 1 2 2 2 3 Gracias.